Y también hemos estado dándole seguimiento a esta historia que lamentable, en donde una niña está desaparecida, esto es en Jalapa, por segundo día consecutivo, cuerpos de socorro continuarán con la búsqueda y rescate de la menor desaparecida por la correntada de agua, esto en Jalapa. Y precisamente por ello nos vamos a enlazar con nuestro compañero Cristian Oliva, quien está en Jalapa. Cristian, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en TN23. Una situación bastante complicada, impactante e impresionante. En esta ocasión iban en un pick-up, este pick-up pues es arrastrado por la corriente, una persona salva, un joven de 24 años salva a algunas personas, pero una niña de 13 años que venía de la academia se va por la correntada. Esto fue el sábado y hasta el momento no han logrado rescatarla. Cristian, situación complicada completamente. ¿Qué tal Gadiel? Muy buenos días y a toda la audiencia de TN23, un placer. Efectivamente, Gadiel continúa la situación en el departamento de Jalapa en cuanto a la búsqueda y rescate del cadáver de esta pequeña de tan solo 13 años que fue arrastrada y arrancada de los brazos de su padre, específicamente en la celebración del Día del Padre, que fue el pasado sábado, la cual fue arrastrada por una fuerte correntada de una quebrada, la cual desemboca en el río Jalapa. Continúan los trabajos de búsqueda por parte de cuerpos de socorro. De hecho, tuvieron que viajar personal de la Coordinadora Nacional para la reducción de desastres con redes de la ciudad capital para apoyar y coordinar los trabajos de búsqueda con los bomberos voluntarios, quienes han tenido el apoyo de otras compañías y así mismo de elementos del ejército de Guatemala, de reservas militares y así mismo agentes de la Policía Nacional Civil quienes han unido esfuerzos para poder localizar a las orillas del río Jalapa el cadáver de esta pequeña, quien fue identificada como Carla Agustín López de 13 años y quien ya está por cumplir ya 48 horas de encontrarse desaparecida en el departamento de Jalapa y como lo mencionaba, ellos iban en un vehículo el cual pues les había dado un aventón luego de que su progenitor los fuera a recoger a una academia de mecanografía en la cabecera departamental de Jalapa. Este piloto del vehículo intentó cruzar el afluente de la quebrada el cual estaba desbordado y pues por la fuerte correntada el vehículo fue arrastrado y en el vehículo fueron rescatados dos adolescentes más y dos personas adultas por un joven de 24 años quien se convirtió en un héroe pero con lágrimas en los ojos indicó que ya no pudo tomarle la mano a la pequeña Carla quien fue arrastrada por la fuerte correntada a Gabriel. Cristian muchísimas gracias por el reporte vamos a estar al pendiente de esta situación que definitivamente uno de padre de familia se pone en el lugar y la verdad es una situación bastante complicada difícil y estaban preparándose estas niñas para la celebración del día del padre después de la academia se juntarían precisamente para la celebración del día del padre lo cual se convirtió en una tragedia completa.